Sé que hay en tus ojos con solo mirar Y que aquellos criterios que nos dividen Aquellos criterios que nos separan Sean apartados de la agenda nacional Porque solo un pueblo unido puede sobrepasar con éxito Este proceso de pandemia post-COVID-19 Así que yo apelo a la sociedad dominicana en este sentido Y creo que el año 2022 será un año provechoso Un año de... La pena una vez más Saber que se puede